La policía cibernética de Chiapas advirtió de los riesgos que implica el que padres y madres de familia e instituciones educativas suban fotografías de la niñez. Con base a nuestra experiencia, muchas conductas delictivas como precisamente la extorsión, estos delincuentes buscan información pública, obviamente que van a utilizar para ganar la confianza y infundir el miedo sobre las víctimas. ¿En qué sentido? Pueden decir ya sé dónde vives y precisamente a qué escuela acude tu hijo, sé qué vehículo tienes. ¿Cómo lo van a obtener? Pues por las propias publicaciones que regularmente los padres realizamos en eventos especiales como el primer día de escuela. ¿Dónde está el riesgo? El comisariado lo explicó así. Una simple selfie, se ve nuestro vehículo, la placa y sobre todo el logotipo del uniforme. Y pues esta información, si es pública, la pueden acceder los delincuentes. En concreto, pues esta tendencia adopta el nombre de sharenting, ¿no? Que tiene que ver con la contracción de las palabras share, de compartir, y de parenting, que precisamente lo realizan los padres o tutores de esta conducta. Ahora que miles de niñas y niños regresaron a clases, en las redes sociales se pudo apreciar la exposición de fotografías en un ánimo de felicidad. No obstante, puede ser riesgoso. Deben difuminar sobre todo sus rostros. Recordemos que hay una ley general de niños y niñas y adolescentes que protege muchas facultades que tienen los niños, sobre todo la identidad. Entonces, tratar de evitar exponer a los adolescentes, los niños y niñas, para evitar este tipo de conductas como precisamente puede ser la extorsión principalmente. Además, fue preciso al mencionar que a pesar de que en las redes sociales se puede tener agregado solo un selecto grupo, también hay, entre amigos y familiares, puede haber fugas de información o delincuentes. Si bien es cierto, muchos padres van a tener su círculo muy cerrado en las redes sociales, es decir, nada más amigos, no falta de que esos amigos también difundan esta información o a veces también no somos precavidos y aceptamos a personas desconocidas y sobre todo va a cobrar mayor relevancia cuando se hacen públicas. Finalmente, pidió también a las escuelas que sean precavidas al momento de subir fotografías, porque los delincuentes las pueden usar para extorsionar. También exhortar a las instituciones educativas, sobre todo a las escuelas, que son a veces las propias instituciones educativas que tienden a realizar fotografías de los eventos de los niños en ciertas actividades. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.